Te reitero el agradecimiento de habernos recibido y sobre todo de aceptar platicar de todos estos temas. Retomo el tema con el que cerrábamos. ¿Cómo ves a la clase política de la que formas parte? Además, hoy estás en México, eres diputada federal. Yo creo que tienes una sensibilidad diferente de lo que se vive en Guanajuato a lo que se vive allá. El planteamiento de la gente en este momento potenciado por muchas otras circunstancias de que los partidos no están haciendo bien las cosas, de que están gastando demasiado dinero, que tenemos una democracia cara e infuncional, de que los políticos no se ponen las pilas y no se están dando cuenta ni de las oportunidades que tiene este país, ni de los grandes rezagos que tiene. O sea, te cae el 20. Sí, exactamente lo que acabas de comentar es la realidad. El humor social, como dice por ahí el presidente Peña, pues está complicado. Sí hay grandes problemas que ha tenido México, desde los desastres naturales hasta la corrupción, la impunidad. Y bueno, pues la clase política estamos muy desprestigiados. Pero también, pues no lo hemos ganado a pulso, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, con los gobernadores, la insensibilidad en el estado de Guanajuato, que yo como presidenta municipal la percibía, pero ahora que estoy afuera, ves con más objetividad las cosas. Más allá del tema de partidos, un tema tan sencillo, la salud, el dengue famoso. Estamos en primer lugar en problemas de dengue y pues no hemos visto acciones inmediatas o al gobernador poniéndose las pilas. Yo lo veo, pues, moviendo la bandera para mandar víveres, que se me hace un oportunismo terrible cuando hay situaciones de salud graves. Yo, conocidos ayer, 12 que tienen dengue, es un tema de salud pública que tiene que atenderse, la inseguridad terrible en todo el país. Y lo que hemos dicho, no hay compromiso, no hay sensibilidad, porque se están echando culpas, repartiendo culpas. Aquí vemos como una explosión pone en riesgo la vida de muchísima gente. Y paraliza la ciudad. Paraliza toda la ciudad. Y bueno, le echan la culpa a Pemex y que no hay control de Pemex. Cuando están robando en sus narices el combustible. Y es un tema que sabíamos. No es un vicio, pero no es una posición de todos los políticos. Tú culpabas al Estado de la inseguridad. Bueno, yo lo culpé en su momento. ¿Qué culpa la Federación de lo que pasa? Yo pedí coordinación. Yo pedí coordinación y la supliqué desde el principio. Bueno, yo le propuse al gobernador una mesa de seguridad para León, porque era el municipio más grande, porque teníamos proyectos importantes que tenían que coordinarse, porque si no podía haber resultados. La propia Constitución dice y define la seguridad es una función coordinada entre los tres niveles de gobierno. Entonces, lo que ha pasado es que no hay coordinación. No estás inventando aquí soluciones mágicas. Si hay coordinación, compartes información, sistematizas la información, puedes tener resultados. Eso es clarísimo. Yo tuve el apoyo de la Federación y con el solo apoyo de la Federación pudimos contener. León nunca tuvo los problemas que hoy estamos viendo. Que mandan cabezas, que hay despedazados o descuartizados en todo el Estado, que en centros comerciales llegan y matan a personas principales. Yo nunca tuve esos problemas. Yo tuve el apoyo de la Federación. Si hubiera tenido el apoyo en ese momento del Estado, les aseguro que hubiéramos contenido más las cosas y hubiéramos hecho mucho más. No la tuve. Y pedía, por ejemplo, apoyos para operativos y no llegaban. Y yo arriesgué muchas veces a la corporación porque los hacíamos solos con la Federación y requeríamos del apoyo de ellos. Sin embargo, pudimos. Nos dejaron más de 500 elementos que habían reprobado sus exámenes de control de confianza. Nunca se atrevieron a depurarlo. Y nosotros lo tuvimos que hacer porque aparte yo me eché el compromiso de ser la presidenta de la FENAM y tenía que poner el ejemplo para que todos los municipios hicieran lo propio. Entonces, yo vuelvo a insistir. El tema no es repartir culpas, pero sí reconocer que en la medida en que los tres órdenes de gobierno hagan su chamba, de verdad que las cosas pueden tener otros resultados. Hace rato dijiste algo que me quedó grabado. Dijiste, cuando uno llega al poder se da cuenta de que no se puede todo, de que hay intereses, de que... O sea, la realidad de gobernar es muy diferente a cuando desde afuera se le reclama al gobernante. Tú has sido oposición y has sido gobierno. Pero imagínate que te vas a campaña otra vez. ¿Harías lo mismo? ¿Prometer cosas que luego sabes que es difícil cumplir estando en el gobierno? O sea, parece que esa es una cuestión sistemática. No hay alguien que rompe ese círculo vicioso. Que desde las campañas nos pudiera decir, sí se puede hacer esto y esto no se puede y me comprometo. Y que luego lo hiciera y cumpliera con su palabra. Creo que sería la mejor campaña política. ¿Cómo te ves para el futuro? ¿Crees que puedes regresar a las calles a decirle a la gente que le pides un voto? Porque ahora tengo la experiencia de lo que es proponer y lo que en su momento dado puedes hacer. Yo tengo muy claro que tienes que llevar obras para todos. O sea, yo no lo puedo hacer como los panistas que únicamente le metían a determinadas zonas donde los intereses económicos decidían. Yo puedo decirles, hay que llevar obras para todos. Hay que gestionar obras. Porque la federación no va a venir a regalarte las cosas. Hay que tener proyectos. La experiencia que yo tuve y los errores que tuve también me permitirían a mí proponer cosas viables y no ir a engañar a la gente. Y al contrario también me serviría muchísimo para decir la verdad como son las cosas. Aquí yo rompí intereses económicos muy fuertes. Bueno, pues lo hice primero pensando en los beneficios de los leoneses. Y me atrevería a volver a hacerlo. ¿Respetaste otros intereses? Pues no que se hayan respetado, pero yo no llegué como pensaban a que iba a correr a todo mundo, que iba a quitar a todos los proveedores. Porque tú sabes que tantos años van generando intereses económicos. Quien hacía u ofrecía bien las cosas para el municipio se le respetó. Yo no llegué a meter amigos y a la administración y a proveedores que convenían, ¿no? Y muchos están ahorita todavía y son los mismos. Así como consejeros ciudadanos, muchos de los que estaban se quedaron y hoy siguen ahí. ¿Cómo ves el 2018? ¿Cómo ves a tu partido? ¿Cómo ves a los compañeros tuyos que quieren ser candidatos? ¿Tú misma cómo te ves? Yo creo que lo que estamos platicando hoy hace 15 días era muy distinto. Sí. Siento que el país se sacudió después de los dos sismos de septiembre. Y yo viví 1985 y yo creo que 2017 no va a ser diferente en ese sentido. ¿Qué les queda a los políticos? ¿Qué nos pueden decir que ya no suene hueco? Bueno, a los políticos lo que les resta es ser más comprometidos. La palabra compromiso para mí es muy grande porque en ti está una responsabilidad muy grande. El gasto público, la fiscalización, el llevar obras, el bienestar. Tienes que tener una persona que realmente tenga experiencia, que tenga la capacidad de gestión, que conozca tu estado porque también eso es fundamental. Y yo por eso he dicho, yo quiero ser la presidenta, la candidata del PRI, sí, porque yo tengo la experiencia, yo ya goberné el municipio más grande del estado. Yo fui la que más recursos traje y yo di resultados en León. Y bueno, tengo la experiencia de gobernar este municipio que no es fácil, que tiene muchas carencias. ¿No te estás moviendo, Bocho? Pues mi trabajo. ¿No te pensamos que quieres buscar la candidata de gobernadora para ser senadora? No, lo que pasa que, bueno, a mí no me gusta engañar a la gente y no me gusta lucrar. Ir a un municipio y llevar tres cobijas y decir que con eso quiero ser candidata. Mi trabajo ahí está y lo valorará la gente. Ahí está mi experiencia en este municipio. ¿No está todo preparado ya para que sea Gerardo Sánchez? ¿No tiene el control del partido y de las estructuras para leer? Bueno, a veces se cree que alguien tiene el control, pero las decisiones vienen centrales y yo creo que se cuidará quién pueda sacar esta responsabilidad, quién pueda lograr el mayor número de votos para lograr la alternancia. Hoy vas a las calles... Bueno, pues, ¿quién presenta los puntos de acuerdo en este momento? Pues presenté el del dengue, presenté el del proyecto Escudo, presenté la denuncia contra Diego Sinué, la renuncia también para Daniel Campos. Yo estoy haciendo mi trabajo, pero no solamente de señalar, sino también de proponer. ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿Cómo ves al resto de tus compañeros? ¿A quiénes ves? Bien, yo los veo activos. A mí me da mucho gusto que el PRI tenga... Hablamos ya de Gerardo Sánchez, hablamos de ti. ¿A quiénes más ves? Pues yo veo a Gerardo Sánchez haciendo un trabajo importante, haciendo una estructura en todo el Estado, alterna, le podemos decir al PRI, aunque hay estructura que está trabajando para él. Pero eso es bueno, porque el PRI se mueve, el PRI tiene una oferta. Gerardo trae temas importantes. Por ejemplo, su experiencia en la CNC, pues nos ayuda porque Guanajuato tiene una gran deuda con el campo. Él ha sido senador y diputado. ¿No ves al PRI como oposición? Bueno, eso le ha faltado. Tú presentaste la denuncia contra Diego Sinué, el PRI no ha hecho nada. Bueno, ese ha sido un tema y yo lo he señalado. El PRI tiene que señalar, tiene que... pero no es señalar por señalar, para que la gente sepa que las cosas no se están haciendo bien, que estamos viviendo un gobierno en el que hay una gran corrupción, una gran opacidad, en que están utilizando las instituciones para protegerse. Me llamaba la atención en México cómo se desgarraban las vestiduras por el fiscal carnal. Y el PAN decía cómo quieren proteger a todo el gabinete de Peña y quieren que haya impunidad. Y aquí en Guanajuato los panistas estaban haciendo lo mismo con Zamarripa. Entonces, no hay congruencia y no hay oposición. Y por eso yo le he señalado y le he dicho a la dirigencia estatal, hagan visibles estas cosas, lo que está mal, para que la gente entienda que tiene que ver un cambio, una alternancia como la hubo en León. En León señalábamos. Y yo le dije, el agua que se estanca se podre. Los tres años después de que fuiste candidata la primera vez, estuviste dando lata. Pues no lata, pero mi función era señalar algunas cosas que podían mejorar. Como hoy en Guanajuato podemos decir, ha habido inversiones, sí, pero las inversiones no han mejorado la calidad de vida de los guanajuatenses. Y los empleos no los tienen los leoneses ni los guanajuatenses. ¿Quiénes los tienen? De Querétaro, de San Luis y son los mejores pagados. Y a las empresas les das todo. O extranjeros. O extranjeros. Entonces, el partido político tiene que señalar qué tenemos que hacer, qué propone el PRI. Te regreso al tema 2018. Miguel Ángel Chico, Yulma Rocha, José Luis Romero Higgs. ¿Cómo los ves? Bien, creo que todos hacen su lucha. Dime algo comprometido. ¿Comprometido? Bueno, algunos tiran arriba para pegar abajo, me queda claro quiénes son, ¿no? Sin embargo, es válido. Es válido porque... ¿Están los precios sentados en una mesa poniéndose de acuerdo para una estrategia como... Lo tendremos que hacer, lo tendremos que hacer. Si queremos ganar. Es que usted lo pone en 2015 cuando lo de Córdoba y... Pero ahí esa experiencia nos debe de servir para que no pase lo mismo. Cuando Córdoba empieza a sonar de que puede ser el candidato, yo fui la primera que me opuse. El doctor Córdoba no va a entusiasmar al PRIismo. Después de 24 años llega el PRI con una candidata del PRI. Tuvimos las experiencias de Eliseo Martínez, donde le daba vergüenza pararse en el PRI y donde no quería salir con el PRI. El doctor Córdoba nos va a hacer hasta perder el voto duro. Y no es porque yo tuviera algo contra él, porque alguien me dijo, es que tú no quieres que llegue porque va a ser competencia para ti. Claro que no. Que gane primero el doctor. No conocía ni qué habíamos hecho en la administración y llegó a cuestionar. Entonces, pues se dio un tiro en las piernas. El señor, yo te aseguro que si hubiera jalado al PRI, hubiera llegado con otra actitud, no hubiera ganado, me queda clarísimo. Pero un poco de más votos hubiéramos tenido. Entonces, esa experiencia del 2015 nos tiene que ayudar para que ahorita en el 2018 nos sentemos, y yo te lo digo, yo tengo mucho interés en ser la candidata, pero si alguien de los otros aspirantes puede recuperar, me voy a sumar, porque hoy es por Guanajuato. ¿No vas a hacer conflicto? No, no, no. Soy una persona institucional y lo he demostrado. No estuve de acuerdo con Córdoba y bueno, pues ahí él tuvo los resultados también de su trabajo. León, escuchas muchas quejas contra el elector alcalde, Héctor López Santillano. Sí. O sea, creo que inclusive no funciona el hecho de que responsabilicen a tu administración de muchos temas que ya han pasado dos años prácticamente, ¿no? Pero no encuentras nadie que canalice esa animadversión o esa crítica. Ese descontento. ¿Qué pasa con el PRI? ¿No es tu chamba cuidar León? ¿Es el municipio que gobernaste? ¿Es el que podría dar votos para una elección estatal? ¿Por qué no organizar el PRI de León? ¿Empezar por eso? Eso es lo que estamos haciendo, intentando que se fortalezca. Completamente. Se ve como un voto tuyo. Nadie más mete la mano. El PRI de León es de Bárbara Botella. Y no está funcionando, no es una responsabilidad. Pues sí. Efectivamente al PRI de León le hace falta tener una mayor actividad, una mayor propuesta y lo hemos dicho. Y creo que es muy importante porque hoy en León, por ejemplo, se perdió la gran oportunidad de traer grandes recursos como yo lo hice. Dejamos encarrilada la situación y hoy esta administración no hace obras, hace sobras. Pues todo lo que yo les deje es lo que han estado ellos ejecutando ahorita. Pero no hay alguna obra emblema, algo importante para la ciudad. Cuando ya estaba encarrilado, tenían la unidad de inversión con un personal muy técnico, muy profesional. Y bueno, pues también lo desmantelaron. Y hay una gran oportunidad de que León, con esas áreas de oportunidad, con esas inversiones, con la infraestructura que tiene, de que esté mejor. Igual que el Estado. Igual que el Estado de Guanajuato. A mí me da mucha tristeza ir, por ejemplo, a Salamanca, que me dio la oportunidad la subdirectora nacional, García Dueñas, de acompañarla a la gira... Ambiental, el tema ambiental. Bueno, yo traía unos zapatos que se... Nada más de recorrer la empresa Texem, que está ahorita... Que la cerraron, recorrer en una pequeña superficie, se me desbarataron los zapatos de la azufre que está ahí. Entonces, es un problema de salud gravísimo lo que estamos viviendo en Salamanca. Y yo no he visto realmente una preocupación del gobernador por Salamanca, de buscar recursos para la configuración de la refinería. Yo no lo he visto preocupado por los temas de seguridad, en donde él se ha pasado repartiendo culpas. La federación, esto y lo otro. 2018 va a ser un año terrible para invertir en los estados. Sí. Por la reconstrucción. Así es. El zapotillo, te tocó también. Hoy ya sabemos que eso no tiene para cuándo. Es un tema importante que no estamos viendo. Porque abrimos la llave y todavía sale el agua. Es vital. Como diputada federal, ¿qué puedes hacer por eso? Bueno, es vital, fíjense bien, zapotillo, para garantizar los próximos 20 años el agua para el León. Lo que ha sucedido es que no ha habido de parte de, yo digo de esta administración porque en la mía empezó bien, Sheffield ha sido un tema que manejó muy bien. Pero se cae con este gobierno, con esta administración, incluso a Zapal le ha faltado meterse más. Tu relación con Márquez como alcaldesa perjudicó proyectos. El hecho de que, no sé, algo pasaba y no había química. No venían tus informes, no hacían las giras que hace hoy por León. No sé tú cómo te sentías al respecto. Pero no se pueden trabajar juntos, ya siendo gobierno, partidos políticos distintos y dejar de lado esas cosas. Bueno, eso tendría que trabajarse y por eso precisamente ahora que me tocó hacer la reforma constitucional municipal. Estamos entre algunos temas tomando en cuenta cuando hay esta situación de que un gobierno es diferente al partido político de otro. Por ejemplo, un alcalde y un gobernador que le pasa lo que a mí, que no me dan recursos, que me ponen trabas. Y estamos trabajando en ese tema porque es una realidad. Y no solamente me está pasando en otros estados, sino que en otros municipios batallan con lo mismo. Obviamente la obsesión de Miguel Márquez fue León. ¿Por qué? Porque León, Miguel Márquez perdió. Ustedes saben que Juan Ignacio aquí sacó más votos que Miguel Márquez. Entonces él se obsesionó por buscar la forma de entrar a León. Fue muy complicado para él. Y lejos de haber hecho esa gran alianza porque al municipio de León le va bien, le quitábamos una gran carga a él. Al contrario, me dejó sola. Y si era el crédito, el señor se metió en el crédito. Primero le decía, yo no tengo nada que ver con el crédito. Y luego salió con los diputados a decir, a León nada más le damos 400. A ver, si eres parte o no eres parte. Le pido la mesa de seguridad, no me la dan. O sea, no era que yo tuviera un problema con él. Él lo tenía conmigo porque apostaba que me fuera mal. La escuela vanguardia de las joyas. Bueno, el gobernador se metía hasta en esos temas. Me citó un día en Guanajuato y ahí estaba Pete Abugáver, el rector de la Salle, para decirme que no me autorizaba a tirar la escuela de las joyas. A ver, un gobernador en esos temas. Quiero ya cerrar esta entrevista. Quiero preguntarte, empezar un poco lo que te planteé al principio. ¿Cómo te ves en los próximos años? ¿Y cómo ha impactado también tu vida personal participar en la política? Ya eres una política profesional. Ya más que una ciudadana que incursiona en política, una abogada, presidenta del colegio de abogados. Te convertiste en parte de la clase política. ¿Y eso cómo te ha cambiado? Yo creo que siempre seguiré siendo una persona como ciudadano normal en cuanto a que mi vida la trato de hacer normal, con compromisos más grandes de seguir participando. No tendré que tener un cargo público para seguir ayudando a mi Estado, a mi país. Eso me queda muy claro. Me siento muy realizada por las oportunidades que he tenido como profesionista, soy abogada. Imagínate, yo fui juez, yo fui ministerio público y luego me tocó ser diputada, hacer la ley. La he aplicado, la he pedido. Entonces, a mis 51 años me siento muy realizada como persona, como profesionista, como política. No sé si es mi momento de cerrar. Creo que los números y las situaciones que se vayan presentando me lo determinarán. Lo que sí me queda muy claro es que tengo la experiencia y tengo la capacidad para aspirar a algún cargo y dar buenos resultados. Lo hice en León a pesar de todo lo que puedan decir. Dicen que los resultados dicen más que lo demás. Hubo una persecución a mi persona que lejos de que me acabara o como persona me desanimara, me dio como más fuerza para seguir adelante. No era hoy porque me están presentando, no me han presentado ninguna denuncia porque no ha habido elementos. Pero porque dicen que ya no es mi momento, que me debo de ir, me tengo que ir, no. Al contrario, todo eso como que me hacía reflexionar que tenía que seguir y que había algo por lo que no querían que yo siguiera. Entonces, hoy todo eso me da más fuerza y más interés de seguir participando. Te superaste esos obstáculos, o sea, los de la crítica de tus homólogos en otros partidos políticos o quizás los de la administración actual panista. Pero crees que puedes superar los de los reclamos ciudadanos. Y no me refiero a los de tu administración, no más. Yo creo que se va a tener que hacer política diferente en México los próximos años. ¿Te sientes con el ánimo de intentar hacer cosas nuevas? Porque has crecido en un esquema de hacer política. Creo que en México no lo hemos cambiado. Creo que el PRI logró imponer su estilo al PAN y al PRD y a Morena y a todos. Y parece que eso es lo que está en crisis. ¿Lo has pensado? Sí, yo creo que la política es una vocación. Yo lo he dicho muchas veces, que no sé si era mi vocación o mi destino, porque yo varias veces quise dejar la política y dedicarme a mi profesión de abogada que me encanta. Me encanta y me siento superrealizada cuando llego y a pesar de la carga de trabajo, yo llego a ver mis asuntos y a ver a mis clientes y lo hice como presidenta municipal. Y creo que esta es una vocación. Y cuando ya tienes la experiencia y cuando te gusta servir, porque a lo mejor muchos políticos dicen eso, me gusta servir, pero a mí me encanta, por ejemplo, ir a las joyas y decir, esto yo lo hice. Y ver a la gente, claro. Y a la Plaza de la Ciudadanía, voy al centro, al distribuidor vial, y pueden decir lo que sean, pero digo, esto lo logramos después de tantos años. Voy al arco de la calzada y veo que hasta mis fuentecitas ahí están. Y eso es muy gratificante. Cuando puedes ver a alguien, veo a mis ahijados de las joyas, que fui a correr el maratón que hicieron allá. Y los veía con tanto gusto porque, pues, dejamos algo. Entonces, yo creo que te puede ir muy bien en la profesión. Yo he sido muy afortunada en mi profesión de abogada. La satisfacción de servir y de que ver a alguien le cambiaste la vida, pues, eso no tiene nombre. ¿A dónde no vas es al PRI municipal? Al PRI municipal también voy. Yo voy a todos lados. Yo no he parado mi actividad porque mi propia naturaleza es muy inquieta. Entonces, siempre procuro... ¿Tú tendrías que asumirme las riendas y ser el INA Altamirano de esta administración? Pues, no puedes hacer todo en la vida. Y yo creo que cada quien tiene su responsabilidad. Pero yo seguiré participando. Y yo lo hice, tú lo acabas de decir, en mi gremio, en el Colegio de Abogados. Yo fui muy participativa. A mí me tocó la modernización del Poder Judicial. Estaba el doctor Miguel Ángel García Domínguez. Yo generé foros. Yo fui a Aguascalientes con él, en Querétaro. Y me tocó esa etapa que para mí es una satisfacción porque a mí me tocó empezar a litigar cuando era terrible hacerlo en Guanajuato. Me tocó en el partido también etapas importantes. Me tocó el guintilazo. A mí me tocó la etapa muy difícil del PRI. Y ahí estuve. En la sociedad civil estuve en Casa de Apoyo a la Mujer. Yo fui la presidenta. Y hoy las instalaciones de Casa de Apoyo a la Mujer son de cuando yo estuve. Entonces, no necesitas tener un cargo político para seguir haciendo algo. Yo creo que lo que he vivido me va a permitir trabajar, si se puede, en algún cargo público. Si no, desde la sociedad organizada para seguir aportando. Es mi compromiso. Yo tengo dos mujeres, dos hijas. Entonces, el compromiso también de su educación y de enseñarlas a luchar, a tener retos. Pues dicen que las palabras, las acciones dicen más que las palabras, ¿no? Pues con hechos. Yo voy a tener que seguir trabajando porque su educación va a depender mucho de lo que vean en mí. Que no me voy a doblar ante cualquier situación. A mí me da mucho gusto cuando alguna de ellas me ha dicho que esta etapa, ellas ya lo valoran. Esta etapa, estos tres años, aprendimos mucho quiénes son tus verdaderos amigos, quiénes están contigo porque te quieren, no porque tengan algún interés. Y para toda la familia fue un crecimiento muy importante. La unidad que logramos como familia, creo que ha sido la experiencia más bonita. La entrevista con Bárbara Botello, para mí fue verdaderamente un reto periodístico interesante hacerlo. Le agradezco mucho a Bárbara que haya aceptado esta interlocución con Zona Franca. Gracias.